¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, fueba, fueba! ¡Para la poetera! ¡Mario, entre el chumbido intenta las sueltas! ¡Ves como el Cottolo en un acordeón! ¡Mario, un palo besito en el ruido, ya jvert en el cortilgo de Magalas! ¡Hurt en la punta de esa pijera! ¡Se avanza de broncho de Alcantilado! ¡Con un chumbido de vastigera! ¡Hurt en la unidad inter Satanás! ¡Fuerza León, que quedó el pecado de dos! ¡Aleas y las noches! ¡Y tu fuerte destino! ¡Fuerza! ¡Aleas y las vías de Fílice! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Cascual González también! ¡Fuerza! ¡Lómenos parles la mano a México! ¡Viva Néstor! ¡Savaneando! ¡Savaneando! ¡Ay, la María Elena! ¡Para Elena, Mieche! ¡Y a ver que se suele ser! ¡Fund cual, te llevé hoy hoy! ¡Voy a morir la historia! ¡La música, la guaraní! ¡Y en este abrazo es para ti! ¡Mi linda madre, mi historia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Voy a morir la vieja! ¡Aplausos! ¡Arriba, gajinero! ¡Rombo, che! ¡Sanamacatea de venta! ¡De venta! ¡Vamos! ¡Garosa en el café! ¡Garosa en el café! ¡Fu, fu, 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 fu. ¡Faravilloso, grumjoso es el hombre de los barrios! ¡Listo, listo, listo!